Ha nacido toda una estrella, Yuya, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Juan Pazurita tiemblen. La hija de Adamari López y Tony Costa, Alaya, se estrena como YouTuber. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sin duda alguna, Alaya, la hija de Tony Costa y Adamari López, es una pequeñita con muchísima energía. No en vano, ella se pasa de actividad en actividad, desde gimnasia hasta golf, pasando por equitación y natación. Además de claro, sus clases de baile hip hop. Y por si esto no fuera poco, esta pequeñita acaba de anotar una nueva actividad en su larga lista, convirtiéndose en la más tierna de todo YouTube, lanzando su propio canal de videos. Con ayuda de su padre, Tony Costa, la menor ha compartido en su primer video, cómo es que ella se esté ejercitando en casa, y cómo ayuda a sus papás con las labores del hogar. Fue el domingo 5 de abril, cuando la pequeñita lanzó de forma oficial, su primer videoblog en su canal de YouTube. Y déjame te cuento que por si fuera poco, este video ya ha recibido más de 40 mil visitas. Esto al menos de 24 horas nada más. Una cifra que no es nada despreciable para una debutante en esta red social. En este video podemos ver cómo Alaya nos da la bienvenida a todos nosotros. En este video se ve cómo Alaya les da la bienvenida a todos los suscriptores a su canal, como toda una profesional, demostrando que obviamente ha heredado el talento de sus padres, quienes han trabajado frente a la cámara desde hace muchísimo tiempo. El canal de esta pequeñita se llama AlayaTube, y con solamente un video, ella ya cuenta con más de 3.300 seguidores. Algo que definitivamente tenemos que decir, es que la producción de este video está súper bien hecha. O sea, honestamente no es como que nada más la hayan grabado, hayan subido el video y listo. Definitivamente podemos ver que hay alguien más atrás de la producción. En este video, Toni Costa la está grabando, y se puede escuchar de fondo que él le está preguntando varias cosas, y ella como si estuviera frente a la familia o simplemente estuviera sola, lo hace con una tremenda naturalidad. Luego de saludar a sus fanáticos, la pequeña se dispuso a mostrarnos una rutina de ejercicio, explicando muy a su estilo la forma en la que debían hacerlo. Esto mientras su papá, Toni Costa, también le da indicaciones sobre qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, Toni Costa también mostró la divertida manera de hacer que Alaya recoja su cuarto de juegos, esto sin hacerla notar de que está ayudando a los quehaceres del hogar. Y es que el bailarín le puso algunos retos a contrarreloj, y uno de ellos era recoger sus juguetes, además de sus implementos para hacer ejercicio, en el tiempo establecido por su padre. Honestamente, yo cuando tenga mis propios hijos quiero aplicar esto. Está bastante divertido, y realmente están haciendo lo que tú les digas. Están apoyando a los quehaceres del hogar, y ellos ni siquiera se están dando cuenta, ya que para ellos es un juego nada más. Así que ya vieron, si no saben cómo hacer que sus hijos les apoyen en las labores de la casa, pónganles a hacer un juego, y así va a ser mucho más entretenido para ellos y para ustedes. La pequeña, a través de su canal de YouTube, explicó que mostrará parte de su día a día, adelantando que pronto presentará a sus dos nanas, y hablará un poco de las actividades que ella realiza, esto además de la escuela, ya que como comentamos, ella está en gimnasia, natación, equitación, golf, y muchísimas cosas más. Definitivamente, esta pequeña ha de tener su agenda llenísima. Lo que podemos decir es que, sin duda alguna, Alaya va a tener muchísimo éxito en su canal de YouTube, pues el carisma y esta espontaneidad, es demasiado, demasiado grande. Y es que ya muchísimos de sus fanáticos aseguran, que ella va a tener una carrera tan importante como la de su mamá, por lo que podríamos estar ante el nacimiento de una nueva estrella. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que Alaya tenga un canal de YouTube? ¿Crees que haya sido una buena decisión por parte de Tony Costa y Adamari darle esa libertad de tener un canal, o simplemente es porque de plano ya no saben qué hacer con ella en la casa, y le dieron pues la oportunidad de tener un canal de YouTube? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.